Ya, no sé si todos habrán participado del taller anterior, pero de todas formas me voy a presentar. Mi nombre es Paloma Valenzuela, soy activista ambiental del Valle de Marga Marga y fundadora del proyecto de reciclaje UECUI en Quinta Región. Entonces, hoy estoy aquí en esta instancia gestionada por la Dirección Ambiental de Villa Alemana para enseñarles a ustedes o reafirmar los conocimientos previos que ya tengan respecto de cómo hacer una correcta separación de origen y manipulación de los residuos, orientarlos en cuáles son los lugares para que ustedes puedan disponer cada uno de estos residuos y así podamos realmente asegurar un destino sostenible de cada uno de ellos y podamos tener certeza de que cada uno de esos residuos va a ser reciclado. Porque detrás de esto hay un trabajo, hay una labor de cada uno en su casa, entonces no queremos que por mala manipulación vaya a parar a la basura. Así que eso, voy a partir por uno de los residuos más comunes, más frecuentes, que es el PET, la botella PET. Me imagino que todos las producimos en la casa, así que aquí les tengo una botella de PET, una botella de agua. El PET es teretalato de polietileno y la sigla de cómo nosotros podemos enterarnos de que estas botellas están hechas de este material es buscando un triangulito que tienen generalmente en la contraparte de los envases. Y dentro de ese triángulo tiene que haber un número 1 para identificar cualquier tipo de plástico. Tenemos plásticos del número 1 hasta el número 7 y nosotros para poder saber qué plástico es ese plástico que tenemos en nuestras manos, tenemos que buscar ese triángulo y tenemos que ver que adentro tengo un número y ese número es el que indica el tipo de plástico que es. En este caso las botellas de bebestibles, de jugo, de agua, de bebida, de algunos champú también, son de PET. Y por acá no alcanzo a verla. Bueno, acá está justo aplastado donde está el número, pero la manipulación... ¿Ya está mi cuchillo, por favor? La manipulación adecuada para esta botella es, en primer lugar, quitamos la etiqueta completamente y esta etiqueta nosotros la vamos a poner en una eco botella. Así que la vamos a poner en una eco ladrillo que tengo acá. Y cada vez que introducimos materiales en una eco ladrillo, nosotros lo vamos a ir compactando con una vara. Siempre tenemos que ir presionando. Ya, ese es el primer paso. Bueno, el primer paso era quitar la tapa, pero no tenía tapa. Lo voy a hacer acá. Quitamos la tapa y la juntamos con las otras tapas. Luego de eso, tenemos la botella y la tenemos que aplastar. La podemos pisar o la podemos aplastar con la mano. Para que finalmente... Mientras más aplastado, mejor. Nosotros tenemos que siempre procurar disminuir al máximo el volumen que ocupa cada uno de estos residuos. Por un tema de optimización de espacios principalmente y ir dejando espacio en el fondo a que la gente pueda disponer más y más reciclaje antes de que se haga un retiro. Y no ocurra lo que ocurre recurrentemente en las jaulas de reciclaje de PET, que se llena muy rápido, se termina transformando en un micro basural, rebalzado de botellas por todos lados. Eso igual es consecuencia de una mala manipulación, de que la mayoría de la gente, y lo podemos ver en las calles, meten las botellas enteras, las meten con tapas. Entonces, un espacio que podría durar quizás dos semanas, lo llenan en unos tres días o en menos de una semana. Entonces, nosotros para contribuir en el fondo, en lo que es el acopio de estos materiales, necesariamente tenemos que reducir. Tenemos que reducir los distintos residuos, en este caso las botellas. Así que tenemos con eso el PET 1. Ahora vamos a pasar al plástico número 2. Y el plástico número 2 es polietileno de alta densidad. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a identificar? Lo vamos a identificar buscando en la contraparte un triángulo. Pucha, mira, no se va a alcanzar a ver mucho, pero ahí vemos el triángulo. Hay un número 2 y hay una sigla que está en inglés, que si quieren tomar apuntes es HDPE. Y en español sería PEAD, lo que significa polietileno de alta densidad. Y este residuo lo encontramos principalmente en productos de higiene personal. Lo encontramos en champú, lo encontramos en jabón, lo encontramos también en productos de aseo y de limpieza doméstico, como el detergente, el cloro, el lavalosa. Y una característica que tiene este tipo de plástico es que es blando. Si bien tiene una estructura rígida, cuando uno lo aplasta o lo dobla, no se quiebra, sino más bien es flexible. Así que esa es una característica y nosotros para poder darle una correcta disposición debemos lavar esto por el tipo de material que contiene. Es súper importante echarle agua, enjuagarlo, dejarlo secar, aplastarlo y disponerlo en el depósito que corresponda para el polietileno de alta densidad, plástico número 2. Bueno, esos son los dos plásticos que más se están reciclando hoy en día y al cual le podemos sumar también el plástico número 5. Y ese plástico, el número va también dentro del triángulo, es el número 5. Y el nombre de este plástico o la sigla de este plástico es PP. ¿Qué significa PP? PP, que es polipropileno. Todos estos plásticos nosotros los podemos encontrar en principalmente productos de, disculpen, en envases rígidos de alimentos, como por ejemplo esta casata de San Francisco, que tiene, ahí yo creo que ya van a alcanzar a ver. Ahí tiene el, ¿alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Se pueden afirmar con la cabeza? Sí, sí se ve. Ah, ya, genial. Ya. Entonces, así, así lucen estos triángulos y con el número. Si pueden ver, adentro está el número 5 y fuera del triángulo está el PP, que significa polipropileno. Así que lo encontramos principalmente en envases de comida, en los potes de mantequilla y alimentos principalmente. También lo encontramos en productos de limpieza, también lo vamos a encontrar en los envases, en algunos envases de detergente, pero principalmente de alimentos. Igual se parecen hartos estos dos tipos de plásticos. La diferencia, ¿qué pasa? A diferencia del número 2, es que este sí se quiebra. ¿Ven? Este yo lo aplasté y se me quiebró al tiro inmediatamente. Entonces, se lucen similar, pero son diferentes estos dos plásticos. Este es número 2 y este es número 5. Y la manera, al ser tan parecidos, en que nosotros podemos asegurarnos de saber qué plástico es efectivamente, es buscar el triángulo y buscar el número a su interior. Por eso es tan importante. Muchas veces algunos plásticos van a parecer qué es este plástico, pero mientras nosotros nos veamos que está rotulado, no podemos estar seguros de qué tipo de plástico es, porque a veces lucen muy similares. Entonces, otro plástico que no es muy reciclable, pero que se está abriendo un mercado del reciclaje de este tipo de plástico, es el poliestireno, que es el número 6 y lo encontramos principalmente en estos envases de yogurts. Estos plásticos igual son complejos. Yo siempre invito a que eviten este tipo de plásticos y no solamente este tipo de plástico, sino que en realidad evitemos consumir envases que sean de un solo uso. Siempre tratar de buscar, comprar a granel o conseguir otros formatos para poder adquirir en el fondo los alimentos. Algo que yo recomiendo respecto del yogurts es que venden unas bolsas que son de litro. Litro. Sí, son de litro. Entonces podemos ahorrarnos 10 envases de estos. No, 5, perdón, exageré. Podemos ahorrarnos 5, bueno, entre 5 y 10 podemos ahorrarnos varios dependiendo de cuánto contenga cada uno de estos envases. Y la mayoría de las bolsas de esos yogurts son de un plástico que es mucho más reciclable y es mucha más sencilla su gestión. Ese plástico es el número 4. Ese plástico número 4 es polietileno de baja densidad. También triángulo, 4 adentro y afuera sale la sigla. Y este tipo de plástico, acá tengo mucho de ese plástico, lo podemos encontrar en estas burbujitas de embalaje o también el mismo plástico, el mismo plástico de embalaje que no es con burbujitas pero que es liso. Generalmente todo lo que es embalaje viene rotulado. Viene el triángulo, viene el número 4 y la sigla es PEB larga D y ese es polietileno de baja densidad. Lo podemos encontrar también en algunos envases de molde. Aquí tengo uno de unas toallas higiénicas. También lo podemos encontrar, bueno, el confort viene envuelto en este tipo de plástico, algunos packs de cerveza y así varios productos vienen envueltos en este plástico y nosotros aseguramos y sabemos qué plástico es buscando el número 4 dentro de ese triángulo. Hay otro plástico que es muy similar a este. Sí, la característica que tiene es que es suave y no cruje, tiene un sonido más bien grave. Pero tenemos otro plástico que también es flexible, que es el número 5 pero flexible, como bien les decía anteriormente, y ese es polipropileno flexible, que es diferente al rígido, sus densidades son diferentes. Y ese plástico tiene una gestión también más compleja, no es tan reciclable por ahora. Ahora se está comenzando a hacer una madera plástica con esto, pero no hay un mercado muy expandido respecto de esto. Por ende, no van a encontrar fácilmente dónde disponerlo o qué empresa les puede retirar este plástico. Por eso yo invito a que con este material hagamos estas ecobotellas y hagamos estos ecoladrillos. Y ese material, como les digo, se parece mucho a este, pero suena. ¿Dónde encontramos ese 5 flexible? Lo encontramos en los paquetes de fideos, en algunos paquetes de arroz, y en envoltorios de alimentos también principalmente. También en hartas golosinas vienen envueltos en este, o también vienen envueltos en un plástico que es número 7. Ese otro plástico que es muy común, que es importante que lo anoten y que lo puedan identificar, y ese sí o sí tiene que ir a una ecobotella, sí o sí tiene que ir a un ecoladrillo. Y ese número 7 es una mezcla de muchos tipos de plástico, entonces no tenemos una real certeza de su origen. Por ende, no hay cómo reciclarlo fácilmente, solamente estas empresas aisladas que están haciendo hoy en día esta madera plástica. Así que la primera invitación siempre es a evitar esos envoltorios. Y algo muy importante que les quiero mostrar, de qué es lo que podemos hacer con todos estos plásticos que son de, o compleja gestión, o que en definitiva no son reciclables, es hacer estos ecoladrillos. Y el ecoladrillo, ¿cómo se hace? Tomamos una botella Watts, de jugos Watts, ¿por qué ocupamos este formato de botella? Lo ocupamos porque el plástico de estas botellas es bastante rígido. ¿Y cuál es el destino final de estas botellas? En nuestro caso, nuestra empresa, ¿para qué la utilizamos? Nosotros le damos un destino de reutilización. Y esta botella es utilizada en bioconstrucción. Por ende, esta botella, esta ecobotella, reemplaza un ladrillo común. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Reemplazar insumos que se utilizan en construcción, con estas botellas de plástico que podría haber sido basura. Lo estamos transformando en un insumo para poder darle una estructura a una vivienda, o darle estructuras a una huerta, a un jardín. También se ocupan para separación de espacios, se le pueden dar un montón de usos, y eso también depende de la creatividad de cada uno de nosotros, en nuestra individualidad, en nuestras casas, o en los espacios que estamos habitando. Quizás pertenecemos a alguna organización comunitaria, ambiental, algún centro cultural, alguna junta de vecinos, etc. Y si se nos ocurre que queremos hacer algo, podemos utilizar estas botellas. ¿Y cómo se llenan estas botellas? Con material flexible principalmente, los introducimos, y cuando estamos, no tengo una botella vacía ahora, por eso no les puedo dar el ejemplo, solo se los voy a explicar verbalmente, pero nosotros metemos estos residuos flexibles, y con una vara que sea igual más o menos gruesa, pero obviamente no más gruesa que la boca ancha de esta botella, y desde el primer envoltorio que nosotros estamos metiendo, lo vamos detectando con esta vara. Y vamos rellenando todos los espacios, todas las esquinas, con este material flexible. Porque muchas veces vamos a necesitar o vamos a querer meter residuos que no son tan flexibles, como por ejemplo, aquí pueden ver que hay envases como donde vienen los remedios, donde vienen pastillas, y esos son flexibles, o sea, no son flexibles, son un poco rígidos, entonces es importante cortarlos, y los vamos introduciendo mezclados con este material flexible. No es recomendable para nada hacer un ecoladrillo solo con materiales rígidos. La base y lo fundamental es que tenga este material flexible, lo cual nos permite que podamos incorporar también materiales que vengan rígidos, pero siempre mezclado con este material, si no vamos a comenzar a tener problemas, se van a generar espacios, burbujas de aire que le van a quitar rigidez, compactabilidad, y en el fondo le van a quitar fuerza a este ecoladrillo, y podemos pasar de tener un insumo de construcción adecuado, firme y resistente, a tener una ecobotella, un ecoladrillo que no va a cumplir su función, y eventualmente puede ser descartado, o puede generar un conflicto en la construcción si es que no se dan cuenta las personas que la están utilizando a tiempo. Así que por eso es súper importante hacer estas ecobotellas a conciencia, considerar que estos van a ser utilizados para proyectos, desde Huecu Yen los trabajamos con distintos proyectos sociales y ambientales, con proyectos que son personales, o proyectos de otras organizaciones que están levantando sus construcciones. Y además de este ecoladrillo, hay otra botella que surgieron no hace mucho tiempo de una empresa que se llama Revalora, que esta es la empresa en Chile que se dedica a fabricar esta madera plástica, y con esto hace distintos tipos de mobiliarios, hacen asientos, mesas, etc. Y las botellas se llaman botellas de amor, y esas botellas pueden ser cualquier botella de plástico, no necesariamente una botella Watts como para un ecoladrillo. Puede ser cualquier botella de plástico, y eso va rellena solamente con plástico. Es decir, que tiene que ser algo como esto, algo como esto, todos los envoltorios de dulces, de paquetes de fideos, todos esos plásticos de compleja gestión y difícil reciclaje van ahí. Y esto ustedes lo pueden hacer llegar a la Dirección Ambiental de Villa Alemana, porque tienen un convenio con esta empresa Revalora, y les hacen llegar estas botellas de amor a esta empresa. ¿Y qué hace esta empresa? Abre las botellas, separa y limpia los plásticos, y lo procesan, lo chipean, lo limpian, lo lavan, luego lo funden, y hacen una madera plástica que es muy resistente, y evita la deforestación, es decir, que dejamos de extraer madera, es impermeable, resiste altas temperaturas, al contrario de la madera que se incendia fácilmente, es decir, que es un material muy bueno que está saliendo últimamente. A mí me gusta mucho. Y otro detalle importante cuando vamos a llenar nuestros ecoladrillos o nuestra ecobotella, y eso es importante, es que los residuos que nosotros vamos a introducir aquí, sí o sí, tienen que estar limpios, y sí o sí, tienen que estar secos, o si no, también va a generarse un problema, le puede salir hongos, se puede empezar a degradar, se puede poner de mal olor, y vamos a tener algo putrefacto, cuando en realidad lo que queremos hacer es construir un ecoladrillo o una ecobotella para que eventualmente sea transformada en madera. así que ahí con los plásticos, las tapas, las tapas nosotros las juntamos aparte, porque estas tapas, la mayoría de las empresas, de las municipalidades y de las organizaciones que juntamos estas tapas, que son solamente las tapas de bebida, estas tapas son donadas a una fundación llamada Damas de Café, donde ellas trabajan con niños con cáncer, y estas tapas generan recursos económicos para esta fundación, así que si ustedes juntan tapas, siempre busquen la forma de hacerlas llegar a esta fundación. Es muy importante, tal cual las campanas de Cuaniquien, son vidrio que genera recursos para los niños quemados, estas tapas generan recursos para los niños con cáncer. Así que ahí estamos listos con el plástico, ahora vamos a pasar al cartón y papel. Ah, y algo súper importante que se me olvidó, en los depósitos, los números del reciclaje o el reciclaje en sí, tiene separaciones por colores, y el color del plástico es el color amarillo, así que usted dispone sus plásticos en el contenedor amarillo. Y ahora vamos a pasar al contenedor de mi color favorito, que me imagino que se darán cuenta por cómo ando vestida, es el color azul. Y en el azul, ahí nosotros podemos encontrar papeles y cartones. Y tenemos distintos tipos de papeles y distintos tipos de cartones que les voy a mostrar ahora para que puedan tomar apuntes. Nosotros como empresa, los papeles que gestionamos son el papel de diario, que creo que no hay mucho más que decir que es el papel de diario. También gestionamos el papel blanco, que lo encontramos en impresiones, en fotocopias y también en los cuadernos. Ese papel también es papel blanco, pero por ejemplo, en el caso de los cuadernos, nosotros lo que tenemos que hacer es quitarle las tapas porque esas tapas son de cartón, no son de papel y tenemos que quitarle el anillo porque ese es de plástico o es de metal. Y en el papel debe solo ir el papel, entonces las fotocopias también hay que quitarle los corchetes, hay que quitarle los clips, si tiene, no sé, alguna otra cosa que no sea de papel, hay que quitárselo. Siempre hay que ser bastante minuciosos en ese sentido, en ese aspecto, con cada material que nosotros estemos manipulando, le tenemos que quitar el material que no corresponda al material que estoy manipulando. Es decir, si tengo, por ejemplo, ya que estamos hablando de cartones y papeles, si tengo esta caja de cartón corrugado y tiene etiquetas o tiene scotch, se las debemos quitar porque eso está hecho de otro material y esos materiales los podemos ir metiendo a la coladrilla. Pero es súper importante que no llegue un cartón lleno de plástico, de mugre, de scotch o lo que sea. Por ejemplo, con respecto a las cajas de pizza, las cajas de pizza se ensucian porque traen alimentos con aceite y eso también se descarta en una empresa que recicla cartón. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas cajas? es cortar la parte de arriba siempre la que se ensucia con aceite, con la grasa del queso y lo que sea que esté adentro. Entonces, podemos partir la caja de pizza y esa parte que está con aceite, que está sucia, que está manchada, la podemos picar y la podemos meter en nuestro compostaje o en nuestro vermicompostaje. Y la parte que siempre está limpia y que generalmente donde viene la pizza apoyada, esa sí la siempre y cuando esté limpia, esa sí la podemos disponer con el con el cartón. Y esa pizza, o sea, esa caja de pizza va con el cartón corrugado. ¿Dónde nosotros encontramos el cartón corrugado? Ya. Voy a dar el ejemplo de la pizza porque me acaba de salir una caja de pizza. ¿Ven? La parte de arriba está sucia, esta es la parte de arriba. Está sucia y la parte de abajo está casi completamente limpia aunque igual está un poco sucia. Mi asistente no me ayudó tanto. Pero en el fondo lo que tenemos que hacer es cortarla. Y la que está limpia la disponemos con el cartón y la que está sucia como esta la picamos y la metemos al sistema de compostaje. Y como les decía va con el cartón corrugado. y el cartón corrugado les voy a mostrar un poquito ahí. Tiene una lámina arriba, tiene esas ondas al medio y tiene otra capa por debajo. Eso lo hace ser cartón corrugado. En el fondo está compuesto por tres capas donde encontramos principalmente este residuo básicamente en cualquier embalaje. Casi todo hoy en día viene en cajas y esa es la manera que tienen ustedes de poder identificarlo. Y la manipulación que debe tener es que nosotros desarmamos la caja le quitamos las etiquetas boletas scotch y lo dejamos extendido. Así podemos ir apilando más y más cartón y finalmente podemos hacer un fardo y le hacemos un nudo para que quede ordenadito para que no se mezcle con la basura para que se lo lleve el cartonero o para que lo podamos disponer en alguno de los puntos limpios que tengamos más cercanos. Tenemos también otro tipo de cartón que es el cartón duplex y el cartón duplex está compuesto solamente de una capa eso es bastante diferente al cartón corrugado y otra característica que tiene este cartón duplex es que generalmente viene impreso o viene acerado o sea encerado disculpen o viene con una lámina plástica donde encontramos principalmente esto es como en las cajas de cereal entonces aquí tengo unas cajas de cereal que no sé cómo se llaman fruit loops aquí y por dentro generalmente es café o es blanco y por fuera como les decía tiene impresiones tiene dibujos las etiquetas del producto así que lo podemos encontrar en cajas de cereal en las pastas de dientes en algunos insumos electrónicos o electrodomésticos que no sean tan tan pesados o que puedan como dañarse muy fácilmente así que tenemos esos dos tipos de cartón cartón duplex y cartón corrugado y ya también hablamos del papel y cartón aquí papel de diario papel blanco y del papel de revista también son las típicas revistas también hay muchos muchos como flyer especialmente los que han estado dando vueltas y contaminando nuestro medio ambiente con las campañas de políticos también están hechos de papel de revista la mayoría de esos especialmente los que son más delgados así que ahí estamos ya con los plásticos con papeles y cartones y vamos a pasar aprovechando que estamos hablando del cartón vamos a pasar un residuo que no es cartón para que no cometan ese error pero si una de sus capas está hecha de cartón entonces ahora vamos a doblar de esto del Tetra Pak ¿qué es el Tetra Pak? el Tetra Pak es un es un envase que contiene generalmente leches vegetales leches de vaca alimentos etcétera conserva alimentos que son principalmente líquidos y este material entonces es resistente al agua entonces no es cartón puro esto está hecho de materiales vírgenes y estos materiales vírgenes son plástico aluminio y cartón y de eso salen estas cajitas muy resistentes que son el Tetra Pak la manera adecuada de nosotros manipular estas cajas de Tetra Pak es con una tijera o con un cuchillo a ver la cajita viene así entonces nosotros lo que vamos a hacer es cortarla acá arriba es que ya está cortado es cortarla acá arriba es cortarla acá al costado es cortarla acá abajo voilà tenemos una lámina esta es la manera adecuada de manipular el Tetra Pak y es dejándolo extendido como una lámina la mayoría de la gente lo lava pero lo que yo recomiendo en realidad es como pasarle un pañito húmedo y quitarle todo el residuo del alimento o la leche que tenga y luego le pasamos un paño seco y aquí hay que cuidar el agua principalmente es por eso hay unas leches que traen un ¿cómo se llama? un dispensador eso un dispensador tapa gracias por su ayuda eso también hay que quitárselo lo pueden cortar con una tijera así como cortar un cuadradito y eso lo pueden meter al eco ladrillo también y esta es la manera adecuada de manipular el Tetra Pak y ahí lo van acumulando como lámina y también lo pueden después espaldar o pueden buscar una forma que sea como ustedes para apilarlo y poder darle su posterior disposición final esto principalmente hasta donde yo me he dado cuenta ha sido un como un un residuo complejo para muchas empresas de compleja gestión también para las municipalidades que están reciclando no saben a veces qué hacer con el Tetra Pak entonces esto para poder gestionar esto y darle una disposición final realmente donde se reutilice y tenga un destino sostenible hay que ser bien busquilla entonces nosotros desde el proyecto de nosotros siempre estamos en constante alianza y en constante trabajo como les decía con organizaciones e iniciativas comunitarias que trabajan con bioconstrucción entonces nosotros abastecemos proyectos proyectos de bioconstrucción no solamente con los ecoladrillos sino también con este Tetra Pak y este Tetra Pak se utiliza como aislante entonces se reemplazan las típicas aislaciones que se hacen con estas mallas que se compran y van poniendo Tetra Pak otro uso que se les da por ejemplo les voy a hacer una invitación maravillosa que espero que participen hace muy poco el verano pasado hubo un incendio en parte de la reserva de la biosfera Campana Peñuelas eso fue en los pinos se perdieron más de 4.000 hectáreas de bosque nativo y nosotros como organizaciones ambientales de Marga Marga estamos levantando una gran reforestación y esta gran reforestación va a ser una plantación de árboles nativos para lo cual tenemos una campaña económica si quieren participar pueden revisar nuestras redes sociales pero lo importante de eso es que los los protectores de estos árboles que vamos a plantar van a ser estos Tetra Pak entonces nosotros a través de este proyecto de reforestación estamos asegurando una disposición final para todos estos Tetra Pak y estos se unen y después se enrollan y quedan como un cilindro alrededor del árbol y esto ayuda a que al control de 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 algunas plagas ayuda a que no se doren conejos y ayuda también con las heladas esto es un insumo que se está innovando hace muy poco tiempo en la agricultura porque nosotros como empresa también abastecemos agricultores de la sexta región que hacen sus plantaciones por ejemplo de cerezos y nos encargan no cientos sino miles de Tetra Pak y ese es el uso que se le está dando también hay empresas cuando recién se empezó como a querer reciclar esto que hacen estas como planchas de construcción pero lamentablemente eso no se no se siguió haciendo no sé si o sea no no se soltuvo en el fondo como ese proceso porque es muy caro hacerlo entonces no les sale a cuenta y se de alguna forma se dejó de lado al no ser rentable procesar este Tetra Pak para hacer estas planchas porque el precio al que las pueden vender sería más elevado al de ciertos materiales de construcción a los cuales la gente está acostumbrada a consumir y muchas veces les va a salir más a cuenta poder adquirirlos para las construcciones de sus viviendas así que esos son más o menos como los destinos finales de estos Tetra Pak y es súper importante la manipulación la limpieza de esto porque al contener alimentos y bevestibles si queda un poco de eso y está cerrado eso se pudre genera hongos y un mal un mal terrible así que siempre hay que ser muy cuidadosos con hasta con puras mujeres muy cuidadosas como como vamos a manipular este este material y vamos a pasar voy a dejar mi recibo favorito para el final así que estoy falta vamos a pasar a los metales ya bueno acá en la mesa tengo distintos tipos de metales y donde nosotros podemos dejar metales generalmente podemos dejar cualquier tipo de metal yo por ejemplo retiro todo tipo de metales pero hay ciertas separaciones porque el metal de las botellas de disculpen de las latas de cerveza por ejemplo no son el mismo metal que de los tarros de conserva esto es casi puro aluminio y este metal generalmente son de fierro de chatarra u otros metales otras mezclas de metales entonces vamos a partir por las latas de bebida latas de cerveza latas de jugo la manipulación adecuada es que yo consumo mi vestible lo vacío completamente le echo un poquito de agua lo enjuago y lo dejo ahí que que estile y que lo más seco posible posterior a eso lo debemos dejar así de esta forma lo más compactado posible como les decía es súper importante cuidar el volumen de los espacios donde se está copiando el reciclaje y por eso es importante poder compactarlo para dejarlo así tenemos dos alternativas una alternativa es ponerlo boca abajo y pisarla con el pie esta es mi mano pero con el pie para que lo vean y yo tengo una forma que me gusta más porque no me tengo que agachar ah ya un dato importante que cuando lo vamos a hacer en el suelo y lo vamos a pisar con el pie esta parte es súper importante que vaya hacia abajo porque nosotros al impactar esta lata vamos a poder liberar todo como el líquido que le pueda quedar dentro en cambio si lo aplastamos así va a quedar acá al fondo y no va a salir jamás se va a oxidar se va no sé le van a salir hongos si es que se lavó mal etcétera entonces así nos aseguramos de que salga lo máximo de líquido pueda expulsarse hacia afuera y la otra forma en la que yo lo prefiero hacer es con las manos igual hay que hacerlo con cuidado porque tenemos que cuidar nuestras manos y lo que hago es apretarlo un poquito o darle un par de apretones por decirlo de alguna forma y luego de eso pongo mis pulgares arriba y mis dedos abajo y ahí quedó casi igual de compactada que como si lo hubiéramos hecho con el pie así que esta es la manera adecuada de manipular esto esto está mal aplastado así que hay que aplastarlo más y pasamos a los otros metales que esto lo encontramos en las distintas conservas que contienen principalmente alimentos y por eso es muy importante cuando terminemos de consumirlo que lo lavemos y generalmente esto trae aceite entonces es súper importante que esto no solamente nos juaguemos sino que lo lavemos y lo dejemos secar podamos quitarle las etiquetas que traen a ver están un poco difíciles ah no este está sencillo voy a romperlo un poco y generalmente solo salen eso sale y la manera más correcta es que queden que queden así y si los podemos aplastar genial son mucho más duras que las de bebida así que lo pueden hacer con el pie cuesta un poco más hacerlo con las manos pero insisto en la reducción del espacio que ocupa cada uno de los residuos y ahí estamos con los metales vamos a los vidrios que es mi residuo favorito porque nosotros casi como empresa nosotros casi no reciclamos vidrio lo que más hacemos es asegurar un destino de reutilización y nosotros trabajamos con muchos emprendimientos en el valle de Marga Marga que utilizan estos envases para envasar sus productos trabajamos con cervecerías trabajamos con emprendimientos que hacen con bucha que es una bebida probiótica a base de té que es muy saludable y trabajamos también con emprendimientos que venden productos a granel o que venden alimentos que los llevan a domicilio y que envasan su aceite de oliva lo envasan en estas mismas botellas que nosotros les canalizamos y lo que hacemos nosotros es generar un flujo constante de materia prima para distintos emprendimientos locales entonces también por ejemplo los frascos nosotros a nuestros clientes se los pedimos con tapa y todo eso sabemos que se va a reutilizar y no que se va va a ir una cristalería que se va a triturar y se va a volver a hacer botellas y se va a volver a hacer frascos porque nosotros apuntamos tanto a la reutilización antes que el reciclaje porque el reciclaje tiene un impacto ambiental hay una huella de carbono detrás del reciclaje huella de carbono por el transporte porque la mayoría de las materias primas se van a Santiago luego tenemos maquinarias y tenemos una gran industria que lava separa limpia y procesa por ende hay emisiones tóxicas después de estos procesos y después también transportar esta materia prima para que se pueda hacer un producto final tenemos más huella de carbono en el transporte y además también cuando se van a fundir o se van a generar estos productos finales también hay un impacto contaminante de la misma industria entonces tenemos varios ciclos entre medio que en el fondo si bien esto no se está yendo a la basura no está contaminando nuestro cerro no está contaminando el océano si está ella de carbono que es lo que debemos o espero que queramos disminuir al máximo entonces hay que ser súper conscientes con eso también nosotros somos súper insistentes en la reutilización en que primero reutilicemos en casa y que prefiramos también canalizar los los residuos para que puedan ser reutilizados para que puedan tener otro uso puedan tener otra vida en el fondo que les podamos dar más oportunidades a los residuos que pasan por nuestras manos por eso nosotros nos hemos esmerado tanto en tener alianzas con organizaciones alianzas con emprendimientos alianzas con productores que sabemos que van a reutilizar estos envases y que van a circular acá en el territorio sin una gran huella de carbono más que los traslados entre comunas muchas veces esto no se va a Santiago esto se va con agricultores de acá mismo del interior esto se va con que son no sé más de la costa pero se mantiene acá y ayuda a sostener una economía acá en el territorio y eso también es súper importante si queremos tener una vida más sostenible si queremos ser sustentables y si queremos tener una economía justa una economía consciente es súper importante que que todos esos aspectos nosotros los vayamos incorporando en nuestra cotidianeidad que comencemos a tener esa conciencia y y hacer las cosas diferentes como la vida que muchos queremos tener ya no es ir al supermercado y botar a la basura hay toda una cadena que nosotros podemos alimentar con nuestro consumo y que podemos potenciar y que podemos establecer y que son beneficiosas para nuestra vida para el buen vivir y que son beneficiosas también para el medio ambiente y el ecosistema que es lo que queremos cuidar así que sin más preámbulos les voy a mostrar los distintos tipos de vidrio y los usos que nosotros les vamos dando aquí tengo mi cajita estas son por ejemplo las botellas de aceite de oliva de un litro que nosotros trabajamos con un emprendimiento que se llama Orgánico Libri también lo trabajamos con Vivero Limache que ellos venden aceite a granel y se encargan de que sus envases sean reutilizados y los adquieren a través de nosotros también trabajamos con un emprendimiento que se llama Glass Crete o Glass Crete que lo pueden buscar en Instagram y por ejemplo estas botellas específicamente estas botellas que son de yin son color calipso ellos las transforman en lámparas y además hacen cubiertas de mesas con una especie de arcilla y no sé qué otro material pero trituran vidrio de distintos colores y queda maravilloso queda un mesor hermoso donde pudieron valorizar un montón de botellas que podrían haber ido a parar a la basura les recomiendo que busquen ese emprendimiento por Instagram y puedan ver los trabajos que hacen un frasco no ando con la tapa acá pero nosotros trabajamos con otro emprendimiento que se llama productos libres que son alimentos veganos hechos a base de maní y ellos envasan sus mantequillas de maní sus yogurts y otros alimentos los envasan en estos vidrios que los adquieran con nosotros también les pasamos botellas de un litro donde ellos envasan sus leches vegetales y acá están las típicas cervezas o sea las típicas botellas de cerveza color ámbar formato 330 que nosotros tenemos principalmente para emprendimientos que hacen con bucha así que eso hacemos nosotros con el vidrio apuntamos a su reutilización y a la circulación en el territorio donde nosotros estamos viviendo de estos distintos vidrios pero el vidrio que no podemos reutilizar porque tienen marcas o porque están rotos o porque no cumplen con las características que requieren estos emprendimientos con los que trabajamos entonces estos si van a parar una cristalería nosotros personalmente trabajamos con cristalería Cristoro la empresa que gestiona se llama Liber Mart y ellos retiran cada cierto tiempo en nuestra bodega y la manera adecuada de nosotros tratar este vidrio nosotros siempre le pedimos a nuestros clientes que vacíen completamente el contenido le echen un poco de agua y lo dejen lo dejen secar y esto se dispone en un contenedor en las típicas campanas que vemos en las calles estas campanas de vidrio las pueden echar ahí mismo o en algún punto limpio también las pueden disponer en el sistema de recolección domiciliaria que tiene la municipalidad de Villa Alemana programa de separación en origen PSO que son esos camiones que tienen como unas infografías de color azul si este sistema no llega a su casa les recomiendo contactarse directamente con la dirección ambiental de Villa Alemana para solicitar que puedan estos camiones pasar por su sector sus condominios sus cuentas de vecinos eso es algo que tienen que gestionar directamente con ellos yo no no tengo detalladamente cómo funciona el sistema pero sí sé que pueden solicitar que pase por los sectores donde ustedes habitan el objetivo de ese programa es llegar a todos los rincones de la comuna así que hinchen nomás pidan que pasen por sus casas para que puedan retirarles el reciclaje y eso el vidrio básicamente limpio y ah el color del vidrio del contenedor donde debemos disponer vidrio es el color verde así que creo que no me quedan más materiales por mostrar muestre todo lo que traje y esos son los residuos que tienen que sí o sí ustedes van a poder gestionarlos van a poder reciclarlos entonces ahora mira ya son está bien la hora ya son las 7 de la tarde debiésemos estar en unos 10 minutos dando finalización al taller pero quiero ya abrir el espacio para las preguntas así que si a ustedes les queda alguna duda o quieren comentar algo estoy aquí a disposición de ustedes hola muchas gracias por el taller muy interesante siempre se prende algo más uno escucha recuerda pero hay que estar siempre retroalimentándose nosotros acá en Villa Alemana estamos esperando que se reubiquen las jaulas de los envases del PET plástico que ha sido una problemática un dolor de cabeza para todos los dirigentes y vecinos por el mal uso que se les da por la mala información que hay en cuanto a la a la ubicación al a la manipulación y nosotros siempre le hemos dicho trabajamos con Teresita del municipio y es que se las jaulas como se licitó otra empresa y todo que vengan con la información la misma información que tú estás dando tú porque se llenan rápido porque la gente uno que tira todo tipo de botella incluso el vidrio lo dejan al lado entonces es enseñar a la gente cuando se pare ya a lo mejor a la primera le va a dar lo mismo ya a la segunda no porque está escrito saque la tapa saque la etiqueta aplaste que se fijen en los números entonces uno va educando entonces eso eso es súper súper importante y y nosotros como dirigentes o como ya participantes de taller replicar estas informaciones la manipulación y el buen uso porque yo siempre llevo acá en mi casa somos cinco personas todos todos consumimos leche todos entonces la cantidad de leche que yo compro al mes son casi más de 24 litros tomamos mucha leche entonces el el tetrapat como tú dices hay que abrirlo hay que darse el tiempo cortarlo al que le toque el concho de la leche aquí no hicimos el hábito el que le tocó el concho de leche parte lo abre lo moja lo deja estilando y se va haciendo un fardo entonces yo en el mes voy a municipio pero yo me he fijado que hay gente muy inconsciente los lleva hasta con leche leche entonces es un asco entonces qué pasa que la gente se aburre se aburre de esto por la mala mala manipulación la falta de hábitos igual que el asunto lo importante lo que tú decías con las latas de aluminio las latas de aluminio de bebida también también las aplastan antes de vaciarlas bien entonces no cuesta nada dejarlas si tú no la quieres jugar dejarlas que se evapore porque alcohol las que son de cerveza sobre todo o las de bebida y aplastarlas porque realmente para la gente que recibe en los puntos la gente llega y los deja y es un asco realmente es una falta de respeto y por eso la gente se va aburriendo de reciclaje porque no se hace bien lo mismo pasa con el con el otro taller que tú hablabas la el correcto manipulación del de los desechos orgánicos que si tú no no lo trabajas en equilibrio se te va formando un mosquerío y con los inorgánicos pasa exactamente lo mismo así que el aparte de la conciencia la importante la manipulación que eso antes antes siempre decían no recicla el plástico pero hay forma la forma correcta es la importante igual esa manipulación yo creo que es parte de la conciencia que vamos tomando en el fondo de nuestro impacto y de los deseos que vamos generando entender que si ya tenemos la conciencia de que reciclar es importante de que es una práctica ambiental que debemos y queremos incorporar en nuestra vida en nuestra casa o en el espacio de trabajo donde estemos tenemos que también hacerlo de la manera que corresponde no podemos generar una ilusión de que estamos reciclando o que estamos teniendo prácticas sostenibles sino estamos desarrollando el trabajo necesario para que eso por ejemplo estos residuos efectivamente se reciclen entonces algo también que quería comentar respecto de lo que tú nos estás compartiendo es que cuando uno aprende algo cuando uno adquiere un conocimiento es súper importante y más que importante yo personalmente siento que es una responsabilidad compartirlo porque alguien que viene aquí como yo hoy día y vengo y les enseño les enseño algo que a mí me lo ha dado la experiencia me lo ha dado investigar me lo ha dado estar atenta las correctas formas de hacer las cosas es mi en mi caso es mi tiempo es mi aprendizaje que yo feliz quiero compartir ojalá con todas las personas y espero también que todas las personas que reciban estos conocimientos y no solo esto sino los conocimientos en general tengan también esa responsabilidad de que si a mí alguien me enseñó algo y aprendí algo nuevo también tengo la responsabilidad de compartirlo de replicarlo y de imitar a más personas a que puedan compartir en el fondo estos mensajes estos conocimientos y que cada vez nos podamos ir educando no depender necesariamente y depender siempre de las instituciones de las escuelas sino entender también que la educación popular la hacemos nosotros mismos y esa educación popular puede significar que nos eduquemos en torno a las buenas costumbres básicamente y sencillamente como no robo no le robo a mi vecino no le robo a mi negocio no le tiro basura al punto limpio ¿me entienden? tiene que ver en cómo nos enfrentamos al mundo en cómo nos relacionamos entre nosotres mismos en nuestros barrios en nuestros condominios etcétera entonces en el fondo ir cultivando también el respeto el respeto a los espacios comunes el respeto a las personas el respeto a la vida en sus distintas formas no solamente los humanos sino también los animales las plantas etcétera así que creo que todos acá quedamos con esa responsabilidad de compartir estos conocimientos con nuestras familias con nuestros hermanos nuestros hijos nuestros padres abuelos vecinos visitas quien sea quien en el fondo esté habitando un espacio donde ya existe y se ha instaurado la cultura del reciclaje es invitar a las personas que quizás no están interiorizados o familiarizados con esto invitarlos a que lo hagan y a que lo hagan como corresponde porque es importante que lo hagamos bien por un montón de razones ambientales que hemos ido conversando en este taller así que esa es como igual la invitación que les hago a que si ustedes saben algo ya la jaula yo pienso que deberían llegar con esa infografía pero si por ejemplo no llegan con esa infografía yo voy y hago yo el letrero yo ya sé cómo se hace y una ofrenda una ofrenda para mi comunidad una ofrenda para quien sea que va pasando una ofrenda para quien sea que quiere reciclar y quizás ni siquiera es malintencionado quizás solamente no sabe porque no se le ha educado porque ahí no hay políticas públicas ni ambientales o no hay políticas públicas donde la educación ambiental sea un derecho y un deber entonces ya nos cae a nosotros los ciudadanos la responsabilidad de irnos compartiendo esto invitando al otro no ir en malas y oye dejaste todo cochino sino quizás preguntarle oye tú sabes cómo se rechaza efectivamente estás así así por esto y por esto y ahí le queda a esa persona y lo puede ir y compartir con otra persona y comenzar desde ese momento y hacerlo bien muchas veces la gente no es mala muchas veces la gente es es ignorante entonces debemos educarnos y debemos tener también esa confianza si al final somos personas somos todos pares y nos podemos todos sabemos cosas diferentes y yo creo que es genial si las vamos compartiendo me vienen a interrumpir acá en la dirección igual estamos como con el tiempo pero igual alguien tiene alguna otra pregunta hola yo te quería hacer una consulta no sé ¿me escuchas bien? sí te escuchamos super mira primero dale las gracias me encantó me llegó de casualidad este link y lo acepté así que bien te quería preguntar el vidrio que tú dices que lo reciclan glass green parece que me dijiste es que nosotros trabajamos con ese emprendimiento que se llama glass green y ellos revaloran el vidrio pero si ustedes quieren reciclar así mucho vidrio y en un lugar donde puedan disponerlo fácilmente son eso lo pueden hacer en las campanas que están en en distintos puntos de la comuna o en los puntos limpios también reciben vidrio no miren nosotros reciclamos prácticamente todo bueno aprendí que el tetrapak hay que sacarle la parte plástica que yo esa parte no tenía idea pero de hace años las lavamos porque nosotros ya hace más de 18 años hicimos una plantación de un asfalto y nos sirvió para que los conejos no se cubrieran la plantita las cubrimos con un tetrapak que el cartón va hacia adentro y el gris va hacia afuera entonces ya ya hace 18 años que conocíamos la forma de trabajar genial pero yo no tenía idea del donde iba la la tapa o sea yo tengo unas botellas de agua que voy juntando todo tipo de tapa hasta la de la leche ya pero no sabía que la otra parte plástica había que sacarla entonces uno la tira nomás ahí a las campanas pero algunos se rompen ¿cómo? porque yo escucho ahí que caen y que a la zona quiere vidrio sí es que ese vidrio no importa que esté quebrado porque ese vidrio se sí se es más cuando llega a la planta que recicla el vidrio lo trituran lo trituran lo lavan y lo funden pero por ejemplo estas botellas que sirven muchas veces uno trae algún trago de botella bonita no sé o cerveza para reutilizarlo sin como dices tú sin molerlo ¿dónde lo podemos dejar? mire en verdad el sistema que yo le había comentado que nosotros tenemos es un sistema nuestro nosotros hasta donde tengo entendido somos la única empresa que trabaja los vidrios de esta forma entonces ¿pero cómo te lo hacemos? bueno nos pueden contactar nos pueden contactar a través de Facebook nos pueden contactar a través de Instagram o les voy a dejar mi número pueden anotar mi número es el 931 87 2582 mi nombre es Paloma Valenzuela y el proyecto de reciclaje y mi empresa se llama Reciclaje Huecuya en Quinta Región yo ahí en horario hábil de lunes a viernes entre las 9 y las 5 de la tarde estoy ahí resolviendo dudas compartiendo distintas informaciones que se me soliciten el número 931 87 2582 mi nombre es Paloma Valenzuela y te gusta el color azul y me encanta el color azul el color más bonito del cielo y del mar hay una disculpen hola hay una pregunta en el chat que tiene relación con las pilas y el aceite acá está la persona indicada para responder esa pregunta hola bueno mi nombre es Nicole Pinto me presenté al principio soy de la Dirección Ambiental Municipal nosotros las pilas y aceite los reciclamos de manera muy sencilla en el caso de las pilas ustedes pueden ir juntando sus pilas en botellas plásticas o en algún contenedor que tengan que no se recicla ojalá de la manera común y ahí las pilas las llevan al edificio consistorial que es el edificio municipal ¿ya? Plaza Belén la Plaza Belén exacto el centro de la Comuna Villanana de igual manera para la gente de Peña Blanca esto es un dato solamente para ustedes que están en el taller pueden ir a disponerlo a nuestro nuevo parque La Reserva que aún no abre sus puertas ¿ya? pero les voy a dar una dirección donde están las oficinas de la dirección en ese parque que es Prevícero Francisco de Borja 053 más o menos una referencia estamos en yendo desde Villalemán hacia Limache el último semáforo donde está el strip center a mano izquierda al fondo ¿ya? lo mismo con los aceites los aceites la idea es que dejen enfriar solo aceites de cocina agotados los dejen enfriar los filtren y los dispongan en una botella bien sellada y también estos se pueden disponer en la municipalidad en el centro de la comuna en la Plaza Belén o bien en el parque de la reserva donde están las oficinas de la dirección ambiental municipal tenemos una mano levantada de Sonia de Fernanda ahora Fernanda puso como un dedico ¿sí me escuchan? sí Sonia hola Sonia hola hola disculpen lo que pasa es que voy manejando voy manejando por eso no estoy con video me metí que lo dijeron pero mi duda es donde se perdió se salió el micrófono parece Sonia se te silenció Sonia ¿estás bien? creo que la pregunta era ahí 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 sí está con mano es que parece que la parece que la señal se va es donde se puede reciclar todo donde vienen los envases de colonia los envases de cloro los envases de detergente eso no sé dónde se pueden y cómo se puede reciclar acá en Villa Alemana reciclamos de manera directa los envases con número uno la idea es que más que diferenciar los envases por el contenido lo aprendas a diferenciar por la simbología y el número de plástico al que corresponde y eso se ve con un triangulito que sale abajo no sé si uno de los envases y de acuerdo al número que está adentro es el tipo de plástico que es y desde esa información podemos buscar el lugar adecuado para disponer ese envase actualmente la gestión del reciclaje en Villa Alemana y en las municipalidades en general solamente reciben petro número uno las personas que estamos reciclando otros plásticos somos distintos emprendimientos o empresas privadas que vamos a domiciliar entonces yo insisto si les interesa incorporarse a alguno de nuestras rutas de nuestros servicios pueden buscar reciclaje en Instagram o en Facebook o me pueden ubicar directamente a mí a través del número de Whatsapp que dejé en el chat de igual manera podemos reciclar tenemos una manera de reciclar los en Villa Alemana pero quizás es un poco más de trabajo es a través de las botellas de amor ya las botellas de amor corresponden a cualquier botella plástica pero que está rellenada solamente con plásticos que no corresponden al uno es decir los envases de yogur los de cloro entre otros los vamos cortando y los vamos ingresando entonces si una botella está rellenada solo con plásticos es botella de amor en caso que tengamos una botella que rellenamos por ejemplo con los plásticos así y además le echamos cartón u otras cosas eso corresponde a un eco ladrillo donde también lleva a que podamos reciclar otra numerología de plástico pero la mejor manera y la manera directa es a través de las empresas que ustedes tienen que contactar entonces estaríamos dando por finalizado el taller de reciclaje de reciclaje inorgánico en una separación de origen manipulación cada uno de sus residuos inorgánicos no faltan dos quiero entregar dos informaciones la primera información es que estamos lanzando un concurso por el día internacional del reciclaje que estamos conmemorando hoy este concurso en que trata de que durante toda esta semana ustedes van a poder acercarse a reciclar al punto limpio de la plaza de leer y pueden llamar a la monitora que se encuentra adentro del punto limpio y decirles si es que están disponiendo bien si es que ella les da el victor bueno ustedes les dejan sus datos y entran automáticamente a un sorteo de unos posavasos o de unos juegos didácticos como los cachos realizados por la empresa Upcycling con tapitas de botella o sea ahí era un poco lo que también hablaba Paloma de que tratamos de cerrar este ciclo de residuos también potenciando la economía local ya así que para que participen toda esta semana pueden ir acercarse al punto limpio dejar sus residuos y si los dispusieron bien la monitora le toma sus datos y entran automáticamente al concurso bueno después de este taller deberían ir a hacer eso para que puedan participar porque de seguro van a estar disponiendo adecuadamente cada uno de sus residuos y lo segundo y lo segundo es que este taller está siendo grabado y va a ser subido a la plataforma de YouTube sobre todo lo digo para Sonia para que ella lo pueda reproducir en el momento que pueda tener tiempo igualmente ustedes lo pueden ir reproduciendo de la manera que gusten para ir aprendiendo una adecuada gestión de residuos lo último y ahora una petición si quieren pueden las personas que están sin cámara pudieran activar sus cámaras para que tomemos una foto grupal y luego la podamos compartir en nuestras redes sociales se lo agradecemos un montón a mí me pintan otro fondo a mí me pintan otro fondo no manejando ya está con manos libres unos árboles me preocupa tu seguridad soy niña soy niña bacán bacán vamos a a la cuenta de tres uno dos tres otra ya bacán oigan gracias por participar de este taller a mí me encanta hacer talleres me encanta conversar así que gracias por haber participado por interesarse en en que estas acciones que estamos haciendo desde nuestras casas desde nuestras comunidades lo estemos haciendo de manera correcta no se olviden de compartir los conocimientos que han adquirido hoy día de cualquier duda que tengan siempre buscar en internet sale todo también si tienen dudas específicas pueden contactarse directo conmigo yo tengo disposición para conversar resolver dudas etcétera feliz día del reciclaje para todos para ti también muchas gracias y a ustedes bacán compartir este rato así que nos vemos síganos en instagram y podemos seguir en contacto y pueden ver todas las actividades que realizamos y lo que hacemos con los residuos así que a seguir reciclando a seguir cuidando el planeta y hacer mejores personas siempre nos podemos superar un poco más eso gracias chao 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 chao